Hola, hola, ¿qué tal? Quiero darle un feliz cumpleaños a ti con mucho cariño Señora Berta que hoy prácticamente está botando la casa por la ventana De parte de la familia Navarro, de parte de mi persona Que hoy prácticamente me hago presente para poder ver El estilo de la carretera central, compartiendo grandes momentos A través de la trayectoria para ustedes Con mucho cariño, gracias al nombre de nuestro amigo Luisito Turno Sepúzamaera que se encuentra lejos y grande de corazón Gracias a ellos estoy aquí presente para poder compartir este gran momento Una cuarta melodía para poder disfrutar al nombre del patriarca El Gato Félix Para ustedes, es también la canción que dice Jurando es querer, jurando es amarme, pero todo es mentira Así que para ti con mucho cariño ¡Marca timbalero, mi Nesú! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí, ché, 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 ché ¡Sos libretes! ¡Por qué! ¡Para mi amor! ¡Esa que está el caráño que me haces! ¡Unde sigues queriendo! ¡Ervin el pleno! ¡Para ti no pasan los azas! ¡Igualita! ¡Junto a la parte de posaz! Para ti, señor Virgilio, bendiciones El hijo de laña, para ti, señor Alberto Luisito Nuno, misión cumplida A la herida y gloria Luisito Nuno, con mucho cariño para ustedes Adina Mecadillas Siempre con antes que siempre Y a dormir y ahora te veo Y en contra, un caigo y caldo Y a fauna la chiquite Y es cariño que yo te amo Y en contra, un caigo y caldo Y en contra, un caigo y caldo Ay, 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 que malo Vive la vida, goza la vida La vida es una sola Solo refuerzo nos vamos a llevar a la tumba Y es Melisa La chibolina de Elisa Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! 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 Amor, te digo mi amado, ahora le dices que no vamos a pasar a tu corazón. En el año sé, en el sur más suerte, con acción, en el sur más suerte, con acción, en el sur más suerte, con acción, en el sur más suerte. En el sur más suerte, con acción, en el sur más suerte. En el sur más suerte. En el sur más suerte, con acción, en el sur más suerte. En el sur más suerte, con acción, en el sur más suerte.